Nosotros hemos puesto de relieve la cultura como una forma de libre pensamiento, pero que además contribuye con el desarrollo emocional de la sociedad. Nosotros necesitamos que nos ayuden a fomentar la actividad de esta calle. Ahorita es importante espacios físicos que nos vayan generando empleo y que nos vayan generando también vida en la ciudad, porque nosotros entre todos vamos a construir la nueva Maracaibo. Estamos trabajando para que en los próximos ocho años nosotros tengamos no la ciudad que tuvimos y mucho menos la que tenemos, sino la que soñamos y tenemos proyectada.